Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo el día de uso con el Samsung Galaxy J5 Pro Voy a orientar a las personas que aún no saben que consiste en este video más que nada del día de uso del J5 Pro Vamos a dejar de lado todo lo técnico, obviamente algunas especificaciones tengo que dar, por ejemplo la resolución de la pantalla, la capacidad de la batería, etc Pero más que nada nos vamos a centrar en la experiencia de uso Una vez explicado esto podemos comenzar con el test, son las 10 y 5, vamos a ver cuánta batería tiene, tiene 100% y tengo que mostrarles el brillo, lo voy a utilizar en todo el día al 70% Este celular lo llevo utilizando un par de días, acá tengo el J7 Pro y acá el J5 Pro y pueden ver la diferencia de tamaño No es tan grande la diferencia pero si hay y la verdad que el J5 Pro es mucho más liviano, más compacto y como yo dije siempre en el J7 Pro es muy cómodo de la mano por los bordes redondeados que tienen Imagínense, este que es más compacto aún es mucho más cómodo, es un cuerpo unibody de aluminio y lo podemos encontrar en color rosa, azul, negro y dorado Si no me equivoco, si me faltó alguno ponganlo en los comentarios por favor Pero bueno, en este caso tengo el rosa que no se ve mucho y acá tengo el azul plateado que se llama, que es el del J7 Pro Bueno, que puedo decir, la verdad que es muy cómodo, me gusta mucho que tenga la terminación 2.5D en la parte delantera Y en cuanto a los marcos es exactamente igual que en el J7 Prime y el J7 Pro, tenemos el parlante de altavoz El marco derecho por ende es bastante cómodo ya que si lo ponemos de esta forma es muy difícil obstruir Y tiene un buen sonido pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante Que de por si, si he visto videos pero no me he puesto a ver dos horas enteras de videos de YouTube en este celular Yo en este momento voy a desayunar, voy a ver videos, voy a descargar aplicaciones, etc. Y también recuerden, el brillo lo voy a tener al 70% durante todo el día Ya sea con todas las luces para que me sature la cara o ya sea afuera que no se ve demasiado Lo voy a dejar en 70% Mientras desayuno voy a ver videos de YouTube, voy a descargar aplicaciones, etc. Así que bueno, ya volvemos con una actualización después son las 10 y 8 Chicos, nueva actualización son las 13 y 46 Vamos a ir a ver la batería, vamos a ir acá, mantenimiento dispositivo, batería Y como ven tiene 74%, vamos a ver las horas de pantalla activa Y tiene 2 horas y 29 minutos de pantalla activa y ha gastado aproximadamente un 26% Si sacamos cálculos al final del día nos debería dar aproximadamente 10 horas de pantalla activa Pero esto depende Bueno, más allá de eso el celular me ha funcionado muy bien Pero quiero hablar un poquito de su diseño Su diseño es exactamente igual al J7 Pro solo que es más compacto Acá tenemos la cámara, el logotipo de Samsung podemos ver que está como hundido A ver si lo pueden apreciar O sea, no está solo pintado sino que está como marcado en el mismo aluminio Es un cuerpo unibody Eso sí, se quedan un poquito las huellas marcadas No tanto como si fuera vidrio, pero así se quedan En el marco derecho tenemos botón de bloqueo para el antealtavoz Que dije que me encantó la posición La parte de arriba solo las antenas Parte izquierda dos botones de volumen para subir y bajar Dos slots que uno es para insertar la micro SD Y en el otro es para insertar doble SIM Y en la parte de abajo tenemos el micro USB 2.0, micrófono, dos antenas Y el jack de 3.5 milímetros De por sí a mí me gusta bastante Es muy cómodo de la mano Eso sí, lo tengo que aclarar Es muy cómodo de la mano Lo dije recién Pero bueno Otra cosa más que quiero hablar en esta actualización Es el rendimiento El rendimiento me gustó mucho ¿Por qué? Bueno, vamos a ir al Antutu ¿Qué es? Esto lo hice más que nada para ver si calentaba demasiado el celular Me dio 45600 puntos para los que les interese eso Pero a mí de todas formas no me gusta esto compararlo por puntajes Porque es muy relativo Y más que nada en estos días de uso Que yo siempre digo que es la experiencia de uso Y no su hardware o sus especificaciones Por decirlo así, algo técnico Vamos a ir a Instagram Y van a poder ver a ver si guardo memoria RAM Sí, guardo todo memoria RAM creo Y bueno, acá tenemos la cuenta TecnoSmartR Me pueden seguir Acá arriba se los voy a dejar Y vamos a ver otra cosita más Y es el juego a ver si lo guardo memoria RAM Sí, estuve jugando bastante el Beachwalk Racing La verdad que me gustó Y bueno, vamos a ver el Zapway Surf Si lo guardo memoria RAM Y no, no lo guardo por desgracia Pero bueno, la verdad el celular en cuanto a rendimiento Ha estado bastante bien No he estado en el máximo rendimiento Ni le he puesto juegos súper pesados Pero de por sí va muy bien Chicos, nueva actualización Son las 17 y 46 Como pueden ver 44% de batería Vamos a ir rápidamente a mantenimiento dispositivo Y me tengo un key rápido Así que vamos a hacerlo súper rápido Y como pueden ver 5 horas y 9 minutos de pantalla activa Por ende es muchísima parte Como pueden ver Zapway Surf Estuve jugando 1 hora y 42 minutos Por el momento va muy pero muy bien Este celular en cuanto al apartado de batería Chicos, nueva actualización Son las 20 y 58 Con 37% de batería nos estamos quedando Vamos a ver el tema de la pantalla Y del parlante Bueno, en cuanto a la pantalla Tenemos una pantalla de 5.2 pulgadas Con resolución 1280x720 Eso significa que es HD Y tiene un panel Super AMOLED Que la verdad que a mí me encantan ¿Por qué digo que me encantan? Por los colores Pero más que nada por los colores Son los ángulos de visión Y el brillo máximo que tenemos En este momento debería estar al 70% Pero podemos aumentar un poco más La verdad que me encanta Vamos a bajarlo a 70% Si no, satura demasiado Y como saben Los que tienen un panel Super AMOLED Es un panel que apaga los píxeles Para hacer un color negro Más allá de eso También lo que me gustó Es el parlante Vamos a subirlo un poquito No se puede escuchar muy bien Pero vamos a ver Lo voy a acercar ahora Y vamos a ver Si se puede obstruir fácilmente A ver De por sí Si lo obstruimos Directamente ya casi ni sale El sonido Pero es difícil de obstruir Ya que de por sí Nosotros jugamos así Y bueno Es como difícil justo Meter el dedo En el parlante Alta voz A ver En cuanto a la calidad de sonido A mí me gustó bastante Tiene un sonido Bastante fuerte Lo único que no tiene La mejor calidad del mundo Pero no está mal No está para nada mal El parlante Alta voz Chicos Última actualización Voy a bajar un poquito De brillo Así no satura demasiado A ver Vamos a hacerlo nuevamente 109 ¿Cuánto por ciento de batería tengo? Vamos a verlo Y tengo 10% A ver si se puede ver Bien ahí arriba 10% de batería Por ende Ha funcionado Bastante bien Ahora vamos a buscar Cuántas horas de pantalla Activa Tiene el celular Yo calculo que Aproximadamente 6 horas Porque les juro Que estuve utilizando un montón Y miren esto 7 horas A ver si sale 7 horas Y 36 minutos Queda 10% Es bastante tarde Yo me tengo que ir a dormir Es la 1 de la mañana Me he quedado editando Así pueden tener nuevos videos Pero más allá de eso Este celular Me ha funcionado perfecto En todo el día La verdad que En cuanto a llamadas Redes 4G Al menos acá en Argentina No hay ningún problema En cuanto a cómo se siente la mano Me parece muy compacto Muy cómodo O sea Lo que tenemos acá Estos bordes redondeados Como dije en el J7 Pro Que es exactamente el mismo diseño Solo que este es más compacto Todavía y más liviano Me parece excelente No es tan llamativo En la parte de atrás Porque es minimalista el diseño Pero la verdad Me ha encantado Por otra parte En cuanto a rendimiento Vamos a poder estar En redes sociales Vamos a poder jugar Algún que otro juego casual Juegos pesados también Pero lo que no me gustó Este celular Es la resolución Que tiene la pantalla Más allá de que tenga 5.2 pulgadas Yo creo al menos Que debería tener resolución Full HD Por lo que estamos pagando O al menos Un poquito más caro No sé 20 dólares 30 dólares más caros Pero poneme Full HD Y no me dejes La resolución HD De todas formas En YouTube Quédense tranquilos Que van a poder reproducir Los videos a 720p A 60 fotogramas No hay ningún problema En cuanto al sonido Me gustó bastante Lo único Que si nosotros lo llegamos A obstruir Que ya de por si es difícil No sale sonido O sea No se siente nada La batería Como dije Excelente para mi Entre 8 y 10 horas De pantalla activa Van a tener sí o sí Con este celular O sea Van a poder pasar el día Completamente Y tal vez van a poder Utilizarlo en la mañana Siguiente Por ende a mi me gustó Mucho Todo el celular Es bastante completo Y en cuanto a sonidos Con el jack de 3.5 milímetros A ver Los auriculares que traen No son los mejores Pero lo probé con otros auriculares Y funciona bastante bien Otra cosa Que no había hablado Seguramente están diciendo ¿Cómo no vas a hablar de esto? Que es súper importante Es la cámara ¿Por qué no he hablado de esto? Porque es casi igual Que el J7 Pro Por no decir igual Y sí Lo voy a decir Es igual O sea Tienen los mismos sensores Ya sea traseros o delanteros Tienen buenos resultados Lo único que no me gustó Son las fotos de noche Salen naranjas Y segundo No me gustó Lo que serían Los colores de la imagen Son muy apagados O sea Yo quiero algo intermedio No me vengas con algo Muy saturado Pero tampoco con algo muy apagado Quiero algo intermedio Y otra cosita Que no es ni negativa Ni positiva Obviamente Es el enfoque Enfoca rápido En muchas situaciones Pero en otras situaciones No es que enfoque el neto Ni siquiera enfoca Y me desespera Les juro Una foto estuve Un minuto para sacarla Y otra foto Y directamente me rendí Y no pude hacerlo Y no por impaciente Espero que os haya gustado Este video No fue muy estilo vlog Por decirlo así Pero ya voy a ir incorporándome De a poco En estos videos Que a mi la verdad Me gustan muchísimo Si te gustó Puedes dejar tu like Puedes sugerirte Que ya estamos Casi en 37 mil personas Y nos vemos En la próxima Chau Chau Chau